Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Apple 5x1 y os traigo el análisis de Pixel Express Plus, la aplicación de fotografía que yo os dije que era una de mis favoritas en el último que tengo en mi iPhone del mes de enero, que si no lo habéis visto os lo dejo en la descripción en un link. De todas maneras, os dije que en los comentarios pusierais aquellas aplicaciones que queréis que analizar en el canal y esta ha sido una de las que más habéis preferido en los comentarios, así que aquí os la traigo. Vamos con la intro y empezamos con el análisis. Bueno chicos, ya estamos aquí. Pixel Express Plus, esta aplicación creo que es gratis en la App Store, al menos yo la descargué gratis cuando tuve que comprarla. Me pareció muy interesante, como veis además el icono es muy minimalista, me gusta bastante, en estilo flat, lo cual le hace muy elegante y la aplicación en sí es bastante elegante. Os dejaré el enlace de la App Store para que directamente accedáis a esta ventana, a la ventana para descargar la aplicación en la descripción del vídeo. Así que nada, vamos a abrirla y vamos a empezar a ver las opciones que tenemos con esta aplicación. Yo ahora mismo había cargado una foto, ¿de acuerdo? Pero vamos a hacerlo desde el principio para que vosotros veáis todo el proceso. Esta es la pantalla principal de Pixel Express Plus, ¿de acuerdo? Aquí tenemos varios menús. Tenemos el menú de cámara, el menú de fotos y el menú de collage. Y este menú Fresh que indica la última foto que hemos estado editando, ¿de acuerdo? En este caso, pues bueno, aquí está la última que estaba yo en periodo de edición. Me gusta mucho, sobre todo, por esta opción de collage, porque hay muchas aplicaciones de edición que no te permiten hacer un collage dentro de la misma aplicación y tienes que descargarte otra alternativa. Pues bueno, con esta aplicación podemos lograrlo. Bueno, vamos a editar una foto para que veáis las opciones de edición que tenemos de fotos. Aquí vosotros podéis elegir de vuestro carrete y de vuestro álbum aquella que más os convenga. Yo, por ejemplo, voy a escoger precisamente esta que tenía yo ahora mismo en periodo de edición. Bueno, esta foto es la que tengo yo ahora mismo, ¿de acuerdo? Tenemos un menú inferior donde nosotros podemos elegir las diferentes opciones para editar. La principal, esta, la de Adjustment, ¿de acuerdo? Donde nosotros podemos configurar todas estas opciones. El estilo, el splash, la vibración de la foto, cosas como, por ejemplo, el blur, el contraste, autocorrección, en fin, que podemos hacer prácticamente maravillas con esta aplicación ya que nos da todas las opciones que nos da cualquier otra aplicación de edición profesional. Por ejemplo, vamos a cambiar el contraste, la vamos a poder hacer pues que tenga un poquito más de brillo o, por ejemplo, la vamos a subir el contraste un poquito para hacerla así más oscura, le damos a aplicar, en fin, que podemos jugar con las opciones que nosotros queramos. Podemos aplicarle un difuminado, un blur, ¿vale? Le damos a aplicar. Luego, efectos. Tenemos también una gran cantidad de efectos para poder editar nuestra fotografía. Podemos, por ejemplo, aplicar un efecto así, que luego nos da diferentes opciones, ¿de acuerdo? Podemos darle un color, pues, mucho más elegante a nuestra fotografía, dependiendo del resultado que queramos conseguir. Yo, por ejemplo, voy a dejar ese mismo y demás. Vale, nos vamos aquí a capas. Nosotros podemos aplicar encima de estas fotografías, encima de esta edición, capas. Capas, como, por ejemplo, puede ser esta de aquí, ¿de acuerdo? Que nosotros podemos, entre las opciones que nos da, podemos elegir la que más nos convenga. Yo, por ejemplo, voy a elegir esta misma, ¿vale? Y nosotros podemos cambiar la opacidad del efecto que hemos conseguido o que hemos dado a nuestra capa. Podemos bajarle para que sea menos intenso o para que sea más intenso. Se nota, ¿no? Le damos a aplicar y ya estaría. Vais a ver que muchos iconos, sobre todo, la primera vez que descarguéis la aplicación, son para descargar. ¿Veis la nubecita que tiene ahí? Es decir, nosotros hemos descargado ya varios iconos para poder hacer la demostración en este vídeo. Yo normalmente esto no lo suelo usar, pero sí que es verdad que está bien que lo sepáis, que vosotros si queréis un icono en determinado, le dais a la nube y automáticamente se os va a descargar ese efecto. ¿Veis? Dolblading. Se os va a descargar ese efecto que a mí ya, por ejemplo, se me ha descargado. ¿Vale? Más opciones. Tenemos también una opción de bordes. Yo no he descargado ningún borde porque yo no soy muy de poner marcos a mis fotos, pero podemos poner, pues, de los que viene por defecto, cualquiera de ellos. Que son los más comunes que normalmente solemos ver en todas las aplicaciones de fotografía. Yo, por ejemplo, voy a dejar ese no me gusta. Vamos a poner este mejor. Le damos a aplicar, pero también en esto podemos cambiar la opacidad del borde, etc. ¿Veis? Le damos a aplicar. Y también podemos poner texto. ¿Lo veis? Es una aplicación súper completa porque podemos hacer prácticamente de todo. Podemos poner un texto. Yo no soy muy de poner texto, o sea, no sé que quiera hacer, por ejemplo, un meme de esos famosos, pero no soy de ponerlo. Así que no lo voy a poner, pero que sepáis que podéis poner textos predefinidos y también descargar paquetes de forma gratuita, por cierto. No tenéis que pagar por descargarlos. Y luego también tenemos la opción de poner stickers. ¿De acuerdo? Yo no soy tampoco de poner stickers, pero que sepáis que también tenéis la opción de poner stickers. Luego, que queréis retroceder en una opción que hayamos modificado, le dais ahí. Que queréis volver a recuperar esa opción, pues le damos a la fecha de adelante. Nosotros hemos dado dos veces, pues recuperamos el difuminado y el marco que hemos puesto. Luego tenemos la opción para cerrar nuestra aplicación o nuestros cambios. Y aquí podemos salvar la fotografía, ¿vale? Aquí estamos viendo, podemos darle un tamaño concreto, ¿de acuerdo? En segunda zona donde queramos ponerlo. Podemos guardarla directamente, renderizar la fotografía directamente para que se guarde en nuestro carrete. Vamos a esperar a que termine de cargar. Salvada en el carrete. Y también podemos compartirla directamente desde la propia aplicación en diferentes redes sociales. Ahí estamos viendo, nos da la opción de guardarla en el mail, Twitter, Facebook, asignársela a un contacto, salvar la imagen o copiarla e imprimirla. Diferentes opciones, como veis. Eso sí, si tenemos que poner una pega a esta aplicación es que es un poco lenta a la hora de renderizar fotografías, etc. Es decir, tarda unos segundos que en otras aplicaciones prácticamente es instantáneo, ¿de acuerdo? Bueno, nosotros hemos guardado ya esta foto en el carrete, así que nada, vamos a salir. Y vamos a ver rápidamente la opción de collage, ¿de acuerdo? Y estas son las diferentes opciones que nos da de collage. Voy a subir aquí un poquito el iPhone para que lo veáis mejor. Ahí está. Ahí. ¿Vale? Estas son las diferentes opciones que tenemos de collage, ¿de acuerdo? Tenemos la opción para poner cuatro fotos. Podemos poner prácticamente todos los espacios que nosotros queramos, ¿vale? Podemos incluso editar los propios espacios. O sea, que es que es fantástica esta aplicación. Siento si me emociono, pero es que es así. Es una realidad. ¿Veis? Podemos prácticamente jugar con los espacios como nosotros queramos y elegir el que más nos convenga. Luego también podemos redondear. ¿De acuerdo? No hace falta que sea cuadrado. Podemos redondear y dar formas cilíndricas a nuestros espacios. ¿Veis? ¿Veis las diferentes opciones? Podemos cambiar la proporción de la cuadrícula. Es decir, si nosotros por ejemplo elegimos esta, ¿vale? Vamos a dejarlo con un poquito más marcado. Nosotros podemos cambiar la proporción. Dejarla a 16 novenos. Podemos ponerla a 5 tercios. O sea que las opciones son varias. Y luego también podemos cambiar el color. El color de las celdas. ¿Veis? Nosotros podemos modificar en esta barra y darle otro tono. Pues que se adapte más a lo que queremos o a la fotografía que vamos a contener aquí, ¿no? Y esto es lo que podemos hacer con esta foto. O con esta aplicación de fotos más bien, chicos. Pixel Express Plus, una aplicación que en Apple 5x1 os aconsejamos descargar. Si queréis sacar súper provecho a todo lo que son vuestras fotografías. Y sobre todo, pues evitar tener otra aplicación extra para armar collage, etc. En fin, chicos. Si os ha gustado, ya sabéis, dad un me gusta. Yo me despido. Nos vemos en un próximo vídeo. Y recordad que en la descripción tenéis el enlace para descargar esta aplicación en la App Store. Nos vemos. Pincha en estas ventanas para ver nuestros vídeos recomendados.